Ya lo he pasado, pasado No me interesa Ya no sufrí ni lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré Si me hiciste otra vez De ayer Ya olvidé Ya olvidé Un aplauso para el amor Que algún día ha llegado Mil gracias por darlo Y dar tu amor Vivo enamorada Vivo enamorada Vivo enamorada Vivo enamorada Que feliz estoy Ya olvidé Ya olvidé ¿Tú están? Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me olvidé, ya me olvidé, ya me olvidé Quiero un aplauso para el amor que a mí me ha llegado Y gracias por dar todo y dar tu amor Mi buena morada, mi buena morada, qué feliz estoy Ya todo ha olvidado, ya todo ha pasado Ya me olvidé, ya Dios Ya me olvidé, ya Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video